Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira, tu canal de magia y hechizos, y a la sección de oraciones poderosas. En esta ocasión te traigo una oración única y milagrosa, que te servirá para que te paguen el dinero que te deben. Así que, acompáñenme. Esta oración es muy efectiva y poderosa. Si crees que las posibilidades de poder recuperar tu dinero son muy escasas o nulas, entonces te recomiendo que la hagas frente a una vela blanca, en un lugar silencioso donde nadie te interrumpa y verás resultados muy rápidamente. Vamos con la oración. Santo Dios, Padre de los Cielos, ante todo te agradezco por la retribución que tú has hecho a mi fe, en todo lo que he obtenido en esta vida. Gracias por la estabilidad que me has dado, mi salud, mi familia y amigos. Este día yo te dedico estas palabras para que me ayudes a recuperar el dinero que presté, ya que lo necesito para mis nuevos planes. Te pido que crees las condiciones para que la persona a quien le he prestado el dinero, a quien yo amablemente se lo facilité, pueda reunirlo y retribuírmelo rápidamente sin ningún tipo de interés. Oh Señor Todopoderoso, por favor, ayúdame en estas horas y haz que cuanto antes yo vuelva a tener en mis manos lo que te pido en esta oración. No permitas que pasen más días sin lo que necesito y dame la luz para que aguarde con paciencia, hasta que tú me favorezcas. Es por esto que hoy proclamo esta plegaria al cielo para que tú me auxilies en estas horas en las cuales no he tenido lo que yo deseo. Hoy, y a pesar de mi comportamiento caritativo, se me ha dado la espalda y no he podido yo recuperar el dinero que se me debe. Por esto, oh Padre Celestial, yo acudo en tu ayuda para que tú me liberes de este desconcierto y hagas que aquel a quien yo ayudé en su momento cumpla con su palabra y me solvente la deuda que pactamos hace un tiempo. Solo tú podrás hacer que yo salga victorioso de este encuentro, pues la balanza de la justicia se inclina a mi favor. Te pido que hagas parte en el alma, conciencia y moral de este sujeto y que movido por tus hilos, el mismo me pague el dinero prestado sin yo tener que insistir en reclamárselo. Dejo en tu sagrada voluntad esta petición y espero que me concedas lo que pido. Amén. Repite esta oración al mediodía durante tres días seguidos y verás resultados muy pronto, te lo puedo asegurar. Bueno, así damos por terminada la oración del día de hoy. Además, aprovecho a invitarte a suscribirte al canal y a darle un me gusta al video. Además, dejaré estos videos para que veas. Sé que serán de tu interés. Así que sin más les digo, nos vemos del otro lado.